Altamira, Tamaulipas. La noche de ayer lunes una pareja llegó con una niña al área de urgencias de la clínica del IMSS de la Morita de Altamira, señalando que la menor presentaba una herida en el cuello. De acuerdo con el Sol de Tampico y los médicos lamentablemente la menor ya no contaba con signos vitales cuando llegó a la clínica. La menor no solo presentaban una herida de arma blanca sino alrededor de 20 puñaladas, se trata de Aleida Estrella quien tenía 7 años de edad. Lee también, asesinan a balazos a hombre en el interior de una iglesia. La menor fue llevada a área de urgencias la noche de ayer por sus padres, foto, el Sol de Tampico. Sus padres revelaron que la menor se encontraba durmiendo en su habitación ubicada en la colonia Arboledas de Altamira. Cuando ellos fueron a verla alcanzaron una figura retirándose del cuarto y notaron que su hija estaba lesionada. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense mientras los agentes investigadores se trasladaron a la casa de la fallecida en compañía de sus padres para buscar los indicios que ayuden a esclarecer el presunto asesinato. Lee también, prisión a sujeto que abusó sexualmente de su hija Stravideo, en esta nota, Tamaulipas Colonia Arboledas Aleida Estrella Puñaladas Asesinato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!